Con aplausos y cantos recibieron la Navidad y celebraron, pero lejos de sus países y sus familias. En este albergue de Monterrey, dicen, recibieron muchas bendiciones. Gerson, quien salió de su natal, Honduras, dice que es un regalo de Dios. Sentimos mucho pesar por nuestros compatriotas que quizás están bajo frío, con hambre. Pudieron asistir a misa, los adultos recibieron despensas y los niños juguetes y dulces. Fue la oportunidad para olvidar las barreras del idioma, la raza y hasta el color de la piel. Bueno, alegre porque en la casa de albergue los están atendiendo muy bien. Nos están regalando una canasta de víveres, nos va a servir muchísimo ya que no tenemos un empleo. Victoria Ramos huyó de su país con 12 integrantes de su familia, pues dice, los iban a matar y esta Navidad le rogaron a Dios. Que nos dio una señal para el sueño que llevamos de pasar a Estados Unidos. En Casa Indy les prepararon un gran banquete. Pavo, espagueti, puré de papa, entre otros platillos, fueron parte del menú navideño. Mole, pollo, un riquillo y tres ollas grandotas así de puros tamales. Al menos esta Navidad sí voy a dormir. La comida sí estuvo bien deliciosa. Pues sí, me sentí como en familia. Y una vez concluida la misa y la cena, la celebración siguió aquí a las afueras del albergue. La gente de Monterrey llegó en camionetas para ofrecerles bebidas calientes y comida. Ya entrada la noche, mientras los migrantes jugaban fútbol y hasta cantaban y bailaban, los pequeños se divertían a lo grande y así por unas horas dejaron a un lado la incertidumbre sobre si lograrán llegar a suelo estadounidense. En Monterrey, México, Maricruz Gutiérrez, Noticias Telemundo. Gracias por ver el video.